De un momento a otro, Chivas estaría armando de muy buenos refuerzos, y es que ya se confirmó que Javier Hernández regresará al equipo que lo vio nacer. El Chícharo llegaría gratis al rebaño debido a que es jugador libre. Lo único que se acordó fue el tema salarial. El delantero ganará 2 millones de dólares al año, es decir, 166 mil dólares mensuales. En pesos, son 2 millones 800 mil pesos. Para compararlo, Alexis Vega gana casi 3 millones de dólares anuales. Amaury Vergara fue a platicar con el Chícharo de manera presencial, demostrando el compromiso que tiene el dueño. Javier se siente en deuda con su padre por lo que aceptó la oferta de inmediato. El Chícharo viajará a México para las pruebas médicas y firmar el contrato. Hasta ese momento, Chivas lo publicará en sus redes sociales. El otro atacante que está a punto de llegar es Kate Cowell. El joven tiene 20 años de edad, pero tiene un físico tremendo. El jugador ha jugado y ganado títulos con la selección de Estados Unidos, pero el día de hoy le dieron su pasaporte mexicano, ya que tiene la doble nacionalidad, caso similar al de Sendejas. Por último, el rebaño le abriría las puertas a Jesús Gallardo, el experimentado lateral buscaría salir de rayados y Chivas le está abriendo las puertas. Con estos tres elementos, el equipo rojo y blanco ya luce mejor de cara al clausura 2024. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te agradan estos refuerzos para Chivas?